Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de eliminar a la Real Sociedad en cuartos y clasificarse para semifinales de la Copa de Rey de manera merecida, eso sí, sufriendo en el final del partido y con un partidazo de Ousmane Dembélé incluido, marcando ese golazo para mí Ousmane, en estos momentos, es uno de los cinco mejores jugadores del mundo sin lugar a dudas Al acabar el partido, Xavi ha reunido a todo el equipo del vestuario Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club informa que al terminar el partido del Barça contra la Real Sociedad en cuartos de final de la Copa de Rey Xavi ha reunido a toda la plantilla en el vestuario y les ha echado una bronca monumental Xavi ha hecho un cara a los jugadores que han jugado hoy la relajación en varios tramos del partido Palabras textuales de Xavi No podemos relajarnos, joder También Xavi ha hecho una conjura con toda la plantilla del Barcelona de ir a por los tres títulos Copa, Liga y Europa League Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo